Ya comenzaron a registrarse los primeros repuntes de enfermedades respiratorias en el Hospital General. Así lo informó el doctor Jesús Magallanes, director del hospital, el cual reconoció que sí existe desabasto de material curativo. Iniciamos con los problemas respiratorios. Para nosotros, lo que es octubre, noviembre, diciembre y enero, es el repunte principalmente de toda la parte respiratoria, de todas las patologías. Se ve principalmente en los menores de 5 años y se ve principalmente en los adultos mayores. ¿Prevención? Prevención. Yo creo que en un determinado momento la aplicación de la vacuna contra influenza, las medidas preventivas en casa, evitar cambios bruscos de temperatura, los niños y los adultos abrigados y bien hidratados. Estaba hace un momento el secretario de Salud sobre algunos problemas en la cuestión de material de curación. ¿Aquí en el hospital cómo lo están sus observando? Mira, nosotros hemos tenido la posibilidad de gestionar a nivel central las compras directas a la unidad en base a las necesidades que se han venido presentando. Nosotros hemos tenido la fortuna de tener una comunicación directa con la parte administrativa y la parte de atención médica, así como con el secretario de Salud. Y la parte de medicamentos y de material de curación se ha venido subsanando poco a poco. Para nosotros no ha representado una problemática como en algunos otros lados, mas sin embargo es una necesidad que tiene que estar al 100%. Con imágenes de Luis de Santiago para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.